Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7 Safor. Exigimos al Partido Popular que pague de su bolsillo la deuda que dejó al servicio de limpieza, a esas por bici y a todas las deudas que dejó y así no tendremos déficit y podremos actualizar y poner al día todos los servicios de los ciudadanos para que responda a los impuestos que realmente hemos pagado y que esos impuestos no se gasten en chorradas como se gastaban. Y así tendremos las calles más limpias, las bicicletas más nuevas, les buena a quien corresponda. Buen día. A quien corresponda. Primer que tot, me pareix una indecencia que en la puja de impostos que han fet, que también lleven cosas que son necesarias a las personas, como es la urbanidad y como es el centro de personas mayores de Hidrofín. Me parece una indecencia. Una persona pucha los impuestos para mantener lo que ni ha. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aún van a parar coches vinistas, apagar, 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 apagar. ¿Estos son los que di en primeras personas? Yo no sé. Estoy bien sube. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Y me gustaría que qué es lo que pasa. Entonces, mi opinión es a quien corresponda y que lo hagan. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mire, hace tres días llamamos yo y unas cuantas vecinas para denunciar la situación del parque de la calle de Pined, donde está la policía local. Vale, ahí eran venidas a cortar la hierba, pero claro, no es por los expertos, estamos hablando de las parcelas que tienen aquí, que están llenas de cacas, llenas de basura, es horrible, están en ratas de ahí de tamaño de unos conejos, es horrible, por la noche esto huele fatal, y si son las cucaratas, que si los insectos, por favor, es que estamos quejándonos de las parcelas, que me corten el ceste, me parece genial, pero las parcelas, las parcelas de esto ahí, llenas de mierda, a quien corresponda, por favor, que haga algo, porque hay ratas de tamaño de gato, es una barbaridad, gracias. Buenas tardes, en la plaza de Guía de las Flores hay un jardín que los aspersores no funcionan desde hace ya bastante tiempo, entonces por lo cual no se está regando la hierba que hay, que está muriendo la hierba, entonces yo rogaría lo más breve posible que arreglen los aspersores y que ríguen, porque antes regaban todos los días por la mañana a eso de las seis y media a las siete, y ahora pues hace tiempo que no funcionan y la hierba pues está secándose y está pues arrancándose del sitio, entonces rogaría que pasaran. Gracias y a quien corresponda. Bon dia, a quien corresponda van estas paraules, donarles gràcies a quien corresponda porque ya están hoy netejando el parque de las rosas de los vents, ahí lo de los chiquets y lo que patinen y todo eso están en la manguera netejando. Exacto. Moltes gràcies y a quien corresponda. Bon dia. Volia dir una volta més quin morro que tenen els taxistes de reclamar una sombra en l'hospital. Damunt, i bueno, l'Ajuntament, en què tindrà la cara a lo millor de posar-los, eh? Damunt de que el ciutadà de Gandia mos ha llevat l'únic urbà que mos feia el paper pa' beneficiar-los a ells, eh? En cas, tindrà collons l'Ajuntament de posar-los una sombra si s'han fet ser d'or en la gent que va curar-se l'hospital? Pareix que siga mentira, eh? Que se ho paguen ells, que poden pagar si ho han pagat. Que estan cobrant set a l'entrada de Gandia, deu pa callar d'Eniopa, i dotze i vinc euros a anar i encara van pa tornar una altra volta. Eh? Sin vergüences. No tenen ni vergonya. Eh? Quis en referència a la senyora que va dar ahir en el cas de l'estat de l'estat. No s'ho diria a la tia, tampoc no ho ha dit. Es un acte, però crec que un colectiu com a estar-se, es un acte, 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 es un acte. Però tant donen molt suport a tots els partits. Hola, bona espera. Mira, el que jo volia dir és que jo veig a la platja que ha prohibit deixar els cotxes dalt de l'estat. En París correcte, sempre i quan, home, fa falta molt d'aparcament a la platja. I si tingués una migueta d'anar, per exemple, mirant qui deixa el cotxe totes les quatre metres dalt de l'estat i qui un deixa pas, doncs estem a l'estiu i seria un poquet més, perquè sempre ha sigut aixina. Però bé, el meu cas no sigui. El meu cas és que ara el que vull dir-vos jo és que el carrer Atlàntic, quan peixes al carrer Canàries, te la xues, eh? Te la xues perquè es que venen d'un costat i de l'altre. Convertre doble sentit de circulació, escolta, ahir molt apeguent, a part d'això, posen totes els cotxes apegaets apegaets als cantons. I entonces ahí més d'una volta mos han vist, però ven apurats per haver vist-hi d'ahir. El que diu, vore a vore com es pot fer això. Jo simplement voldria això, que tingué una miqueta de consciència en mirar això com es pot fer, perquè si no, més d'uno mos pegarem un aixecinar. Perquè cada volta la gent circula pitjor, la no és loca, i tens que pagar un costat i pagar l'altre, d'acord? A si em corresponda. A veure si us feu el favor i ho arregleu això. Hola, buenos días. Que yo tenía varias preguntas para el Ayuntamiento de Gandía, para quien corresponda, para preguntarles. Yo soy una usuaria de la playa de Gandía y quería preguntarles, ¿para cuándo van a señalizar dónde empieza y dónde acaba la playa nudista? Y la de los perros, porque la verdad es que están los perros de las razas llamadas peligrosas por allí sueltos, no te dejan andar y el día que pase algo, entonces lo lamentaremos, pero hay que prevenir antes que curar, pienso yo. Y luego el otro trozo de los señores nudistas, que también lo mismo están en un trozo que en otro y no me parece normal. Y hoy he contado más de 12 cañas de pescar, que están, son las once y pico, desde las once y pico de la mañana ya aún están, pescando con el riesgo que eso conlleva, que hay gente bañándose y gente que es alta y pasa con miedo porque están todos los hilos de las cañas en la misma orilla. Simplemente eso, a ver si alguien, por favor, me saca de estas ruedas. Gracias. La noticia. Buenos días, mire, que era para hacer un comentario sobre la playa Khan. Estoy en contra totalmente de la asamblea esta, salven a huir, porque mi opinión es que en algún sitio debe de estar la playa esa. Yo creo que se la quieren quitar de en medio. ¿Qué me gustaría? ¿Estarían venidos lo más cercano posible? Bueno, yo estoy a favor de la playa esa, ¿eh? Muchas gracias, buenos días. Buenas tardes, buena visada. Buenas tardes. A quien corresponda en Tele7Safor.